Plano a Plano, una mirada al cine en Cuba. El 20 de agosto de 1973 salió al aire por primera vez el programa de televisión Historia del Cine, conducido por el crítico José Antonio González. El programa tuvo como objetivo el análisis del cine como fenómeno sociocultural para desarrollar la capacidad de apreciación en amplios sectores del público.